Bueno, estuve 5 meses de viaje en Europa y Asia y por supuesto, tenía que comprarme libros. ¿Cómo me iba a venir con las manos vacías? Yo trato de ser muy consciente y medido con mis compras en general, incluyendo las del libro y sobre todo en este viaje lo fui pues porque siempre tenía en mente que no podía tener sobrepeso en el equipaje. Pero aún así, me traje 11 libros, 4.2 kilos de pura literatura que les quiero mostrar hoy. Algunos los compré yo, otros me los regalaron y uno por ahí me lo robé. Bueno, no fue precisamente que me lo robé, pero sí lo conseguí en circunstancias muy extrañas que me hicieron sentir como si me lo estuviera robando. ¡Hola, lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy voy a mostrarles estos libros, estoy pensando en qué orden lo hago, pero creo que será en orden cronológico porque así queda al final el que casi me robo. Entonces, bueno, empecemos por este. Y el primer libro que compré fue La Petite Anthologie de la Poesie Francaise que lo compré durante el tour de librerías en Nantes, esta hermosa ciudad francesa donde nació Julio Verne. Por cierto, hice un video sobre los lugares de Julio Verne en esa ciudad. En fin, el caso es que me compré este libro porque era pequeño y barato, solo me parió 4 euros. Y el segundo libro que conseguí es un libro que nunca leeré, aunque ya lo leí. ¡Qué confuso! Pero es que es este libro, 100 años de soledad en árabe. No sé si ustedes saben, pero yo estoy haciendo una colección de 100 años de soledad en cuantos idiomas puedo. Ahora llevo 21 y una de las personas que más ha aportado a esta hermosa colección, que más comprometida ha estado con ella, es mi gran amiga Luna. Este libro me lo dio ella y me lo entregó cuando fui a visitarla a Ginebra. Y es de mis favoritos por dos cosas. Primero, pues porque se lee al revés, el árabe se lee al revés. Y segundo, porque miren esta portada. Yo no sé qué estaban pensando los editores de este libro cuando la eligieron, pero es que esto es una portada mexicana. Miren, tiene una Catrina y a Frida Kahlo. Señores, 100 años de soledad es colombiano, no mexicano. García Márquez vive en México, sí, pero es un libro colombiano. ¿Qué pasó? Muy lindo detalle, así que Lunis, muchas gracias por el libro y por tu compromiso con esta cole. Y vamos con el siguiente libro que también fue un regalo. Esta vez es de mi queridísima Amici, la traductora de los videos en francés del canal. El libro es Le Livre de Ma Mère, el libro de mi madre, de Albert Cohen. Este es su libro favorito, ella me lo dijo muchas veces, que era su libro favorito de la vida. Así que el último día que nos vimos en Francia, me regaló su copia del libro. Gracias a ti, Amici, por haberme dado este libro. Espero leerlo pronto y que comentemos qué tal me pareció tu libro favorito. Después de estar dos meses en Francia, me fui para Vietnam y allí me encontré con un amigo que no vi hace seis años y quien es también, de hecho, uno de los grandes benefactores de mi colección de 100 años de soledad. De hecho, creo que fue el primero que aportó un libro para esta colección y fue 100 años de soledad en Danés, por allá en 2014. Así que cuando me encontré con Santi en Vietnam, lo primero que hizo fue darme este libro que había estado guardando por cuatro años desde que estuvo en Indonesia y es precisamente 100 años de soledad en Java, Indonesia. Es una copia pirata, tiene muchos errores de impresión, pero es muy hermoso que él haya cargado con este libro tanto tiempo. Y además, hay un detalle muy interesante, pues yo no sé indonesio y jamás lo aprenderé. Pero un día estábamos conversando sobre este idioma que él conoce más o menos y me dijo que el plural en esta lengua se hace repitiendo el sustantivo. Es decir, que si uno quiere decir años, dice año, año. Y por eso, el famoso inicio de 100 años de soledad, muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, pues podemos ver que aquí en el libro se repite la palabra tahun, tahun. Muchas gracias por el libro, Santi, y por seguir aumentando la colección. Mientras estuve en Vietnam, estuve en dos ciudades en el centro del país, que son Hoiang y Da Nang. Pero los últimos días, antes de volver a Europa, fui a Hanoi, la capital. Y allí tenía dos misiones. La primera era grabar el tour de librerías de Hoiang, Hanoi. Siempre me confundo, maldita sea. Y la segunda misión era encontrar 100 años de soledad en Vietnamito. Vietnamita es la lengua, por eso siempre le digo Vietnamito. Y acá lo encontré, precioso. Miren qué edición tan hermosa. Estaba en promoción, me valió, dice que valía 160 mil dongs. En realidad me valió 129 mil dongs, que es algo así como 5 dólares, que es muy barato para una edición tan bonita como esta. Así que de ahí, de Hanoi, de la capital de Vietnam, volé a Madrid, la capital de España. Y en solo 8 días que estuve ahí, me compré más libros que en los casi 5 meses en el resto de los países. ¡Qué locura! Pero antes de mostrarles estos 6 libros, quiero hablarles de algo que me tiene muy emocionado. Y es que el próximo sábado 3 de diciembre, daré mi primer taller de lectura, de productividad lectora. Se llamará Las claves de la buena lectura. El objetivo que tengo con este taller es enseñarte a crear un hábito de lectura consistente y sólido mientras aprendes las claves para leer mejor un libro y retener al máximo lo que lees. Hay una verdad cierta y muy amarga, y es que nunca jamás en la vida podremos leer todos los libros que queremos, pero lo que sí podemos es leer muy bien esos libros que alcancemos a leer. Así que este taller es eso, unas claves, estrategias y herramientas que he usado yo y he aprendido a lo largo de los años para disfrutar mucho mejor la lectura y también, obviamente, para que leamos mejor los libros. Así que si esto es algo que te interesa y te gustaría inscribirte, pues corre de una vez a la tienda del estante literario porque son cupos limitados, ya casi se acaban y es una única fecha. Les voy a dejar el enlace de suscripción por acá y también será el primero que deje en la descripción ahí abajito del botón de me gusta. Bueno, continuemos con el viaje y con los libros. Yo sabía que mi parada en España sería un gran riesgo, una gran amenaza para mi objetivo de no comprar muchos libros para no gastar plata innecesariamente y además para no tener problemas en el aeropuerto por el sobrecupo en el equipaje. Yo sabía que iba a ser difícil, pero no me imaginaba qué retador y qué complicado iba a ser realmente. A ver, como les dije, yo siempre trato de controlar mucho mis compras, incluyendo la de los libros, pero es que España, España es el paraíso de los libros, está lleno de ediciones preciosas, de librerías hermosas, fascinantes y tentadoras y yo caí en la tentación más de una vez. Lo acepto, tengo que admitirlo. Y la primera vez que caí, terminé comprando estos tres libros en dos librerías fantásticas, súper interesantes. En una de ellas, tú pesas los libros y pagas lo que pesen y en la segunda, tú pagas lo que quieras por los libros. Hice un video visitando esas dos librerías que muy pronto publicaré acá, pero por lo pronto les voy a mostrar los libros que compré. En la primera, que eran los libros que uno pagaba por lo que pesaran, compré El amante de Margarit Durás y La tregua de Mario Benedetti. Empecemos por este Benedetti, que lo compré porque hace mucho quería leerlo. Yo no he leído ninguna narrativa de Benedetti, siempre he leído sus poemas que me encantan, así que este libro tenía muchas ganas de leerlo. Y además, miren qué bonita edición, en qué bueno estado está y qué barato me valió. Yo pagué dos eurípides, dos euralios, dos euritos por este libro. Lo mismo que pagué por El amante, el otro libro que me compré, este es de Margarit Durás y es un libro que también tenía muchísimas ganas de leer hace mucho tiempo y de hecho estoy considerando ponerlo en las lecturas conjuntas del próximo año. El amante es un clásico de la literatura francesa y de hecho creo que Margarit Durás ganó premios muy importantes. No sé si el Nobel, déjenme, yo me fijo aquí, a ver, yo busco en Wikipedia. ¿Qué? ¡Oh! Me acabo de dar de cuenta de algo. ¡Wow! Esto no me lo sabía. Margarit Durás nació en Vietnam. ¿What? Bueno, Margarit Durás es francesa, lo que pasa es que Vietnam fue colonia de Francia durante esa época, pero la escritora nació, según dice acá, en Ho Chi Minh el 4 de abril de 1914, el mismo día de mi hermanita. Ho Chi Minh es la segunda ciudad más grande de Vietnam y también es conocida con el nombre de Saigon, el nombre que tenía antes de que fuera rebautizada como Ho Chi Minh, que es el nombre del líder de Vietnam. Es el que los liberó precisamente del dominio francés. Me encantó este dato de Margarit Durás a lo bien. Ahora tengo mucho más ganas de leerlo, pero continuemos con el siguiente libro. Después de esta librería en la que uno paga por lo que pesen los libros, fue a una en la que uno paga lo que quiera por los libros y me encontré con esta joyita. El libro se llama Cuentos, Fábulas y lo demás es Silencio, de Augusto Monterroso, este escritor hondureño famoso por ser el autor de El Dinosaurio, el cuento más cortito del mundo, que dice Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Compré este libro porque en él está Leopoldo y sus trabajos. Un cuento fantástico, maravilloso, que yo me leí en la maestría y que me encantó. Y desde entonces he querido conseguir un libro de cuentos de Monterroso. Pagué dos euros por él porque era lo que había pagado por los otros libros en la otra librería. Creo que fue un buen precio, pero de hecho ustedes acá en esta librería podrían pagar un centavo o dos por los libros o mil euros. Tú pagas lo que quieras, la librería se llama Tu Librería y pueden visitarla si están en Madrid, buenísima. Días después de visitar esas librerías tan únicas en Madrid, me fui por un tour de librerías más convencionales e independientes en la capital española y llegué a una fantástica que es La Mistral, donde me compré Las Meditaciones de Marco Aurelio. Hace rato quería este libro y además esta edición me parecía muy buena porque es pequeña, compacta, muy bonita y muy barata. Es un libro clave para la filosofía estoica que me parece muy interesante, así que por fin lo compré y estoy muy feliz. Y un par de días después de hacer el tour de librerías independientes por Madrid, obviamente tenía que ir a Casa del Libro, la cadena de librerías más grande de España. Y, oh por Dios, qué locura. Fui a la sede de Gran Vía y no se imaginan mi éxtasis cuando estuve ahí adentro. Cuatro pisos de libros fantásticos, unas ediciones espectaculares. No, no, qué locura. Yo era tocando todos los libros, abriéndolos, oliéndolos, imaginando que los tenía hasta que por fin caí en la tentación de comprarme uno. Y fue este, Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Y es que, miren ese moño, miren que hizo tan hermosa, pasta dura. Miren el moñito, ay no, qué belleza. Estoy muy feliz. Vamos a leer uno de estos cuentos de esta Navidad porque a mí me encantan los libros, los cuentos y las historias de Charles Dickens de Navidad, unos clásicos indiscutibles. Por ejemplo, Canción de Navidad es el más conocido. Ya hablé de ese libro por acá. Está muy bueno, tiene también El Grillo del Hogar, La Batalla de la Vida, El Hechizado. Así que es un libro fantástico, hermoso, que estoy muy feliz de haber comprado. Es mi regalito de Navidad y me encantó. Así que yo salía muy feliz de Casa de Libro caminando y de repente en una acera vi tirados un montón de libros. Esto era algo que ya había visto en Francia y resulta que en algunos países de Europa la gente deja libros por ahí en la calle para quien quiera los recoja. Y ahí en la pila de libros había uno precioso, en súper buen estado y de un autor que yo ya había escuchado. Así que lo agarré, lo vi y me tenté a llevármelo. Y el libro es La Señora Osmo de John Vanville. Como les dije, miren qué belleza, cómo está muy bien cuidado. Y este autor lo recomienda mucho Piedad Bonet. Así que me puse a ojearlo, leí la contraportada y me cautivó. Y resulta que abrí el libro y me encontré la faja y tenía el precio, 20,90 euros. ¡Qué platal! Entonces cuando yo me fui caminando por las aceras de Madrid con este libro en la mano, yo era como, marico, me siento robando, me están mirando, por Dios. No me lo robé, por supuesto, pero me sentí como tal. Muchas gracias al ser que lo dejó por ahí. Espero disfrutarlo mucho. Ah, y estoy muy feliz con mis nuevas adquisiciones. Las voy a ir poniendo en su respectivo lugar en la biblioteca, pero mientras tanto cuéntenme ustedes cuál de estos libros ya leyeron o cuál les llamó más la atención. Recuerden que todavía pueden inscribirse al taller Las Claves de la Buena Lectura por aquí. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!